Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2. Y sí, ya hemos ganado al líder del gimnasio de Ciudad Caolín, Lirio, el alcalde espartano en la cima del gimnasio. Y sí, fue una batalla muy difícil, ¿para qué voy a decir que no? Sí, sí, es tan difícil que dos de mis Pokémon han caído en la batalla. Pero gracias a Bottles hemos logrado vencer al líder y hemos conseguido la medalla leyenda, la séptima medalla gimnasio de Tecelia. Ahora solamente nos queda una por conseguir. Y sí, no sé qué hubiera pasado si Flygon acertara la avalancha en Aguirrero. Y ahí tenemos al líder del gimnasio, Lirio. Te voy a mostrar el camino a mi casa, ven, sígueme. Ahora sí, nos vamos al centro. Bueno, antes de ir a la casa de Lirio voy a ir al centro Pokémon a cambiar, a colocar de nuevo a los Pokés que estaban en la caja. Y bueno, antes de nada voy a curar a mis Pokémon a Electa y a Aguirrero que ya cayeron en combate. Y por supuesto, a Bottles que aunque no haya caído, ha gastado sus PP y ha recibido algo de daño. Creo yo. Más no estoy seguro. Bueno, ahora sí voy a ir a... A cambiar de Pokémon, así que voy a cambiar de Pokémon. Voy a colocar a los Pokémon que tengo ahora, así que ahorita vuelvo. Y listo, ahora sí. Ya tenemos todo el equipo preparado, pero hay algunos con repartir experiencias ya que para sí... Como lo habrán notado, Bottles está a nivel 46, Aguirrero y Electro a nivel 44 y el resto a nivel 43. Así que les voy colocando el repartir experiencias para no alargar el leveleo a mis Pokés. Así que para así tenerlos todos equilibrados. Ahora, nos vamos a la casa de Lirio. Y sí, he pasado por la casa de Lirio, pero no me metí ahí hasta vencerlo. Por aquí. Sí, bueno, creo que no lo leí en su momento, pero bueno, ya hemos llegado. Por favor, entra. Y sí, estamos, entramos en la casa del alcalde, del alcalde Lirio. Bueno, ¿qué te parece si hablamos? Claro, va a ser una conversación larga, pero presta mucha atención, por favor. Fue hace un par de años cuando los dos Pokémon Dragones despertaron de su prolongado letargo. Regiram, el Pokémon Dragón Blanco, perseguía la verdad y su objetivo era crear un mundo donde reinara la felicidad. Donde reinara la felicidad. Zekron, el Pokémon Dragón Negro, perseguía los ideales y ansiaba crear un mundo, un nuevo mundo esperanzador. Tanto Zekron como Regiram solían ser antaño el mismo Pokémon. ¿Y por qué se separaron? El Pokémon Dragón ayudó a dos héroes gemelos a crear una nueva región. Sin embargo, uno perseguía la verdad y el otro unos ideales. Y fue por ese motivo por el que empezaron a luchar el uno contra el otro para intentar determinar cuál tenía razón. Ese fue el momento en el que el Pokémon se sintió y surgieron tanto el Pokémon blanco como el Pokémon negro. Una pena, pues la verdad y los ideales no tienen por qué ser conceptos opuestos. En realidad, tengo la sospecha de que en ese momento nació otro Pokémon más, Kurem. Y un objeto que puede confirmarlo es la punta ADN, un tesoro que ha ido pasando de generación en generación en mi familia. La profesora Encina ha logrado determinar que sus materiales son de la misma época en la que se creó la Torre Duodraco. Bueno, la punta ADN está bien defendida y vigilada aquí. Desconozco qué clase de poder alberga en este mismo objeto. ¿Crees también tú en la existencia de un tercer Pokémon Dragón? Pero, aunque Kurem realmente exista, nadie sabe qué tipo de Pokémon es. Se supone que, originariamente, aquel Pokémon se dividió en otros dos, extraordinariamente poderosos. Aunque Kurem aún existiera, tan solo quedaría de él una cáscara vacía. ¿No crees? Al menos eso pienso yo. ¡Bum! ¿Eh? ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Qué sucede? ¡Guau! ¡Tremendo barco! Un barco rodeado de niebla, de una niebla gélida. Un barco que flota. Apuntan, ha llegado a la región de... Digo, a la ciudad caolín. ¡Vaya cañón! ¡Naco! Está cargando, vaya. Vamos a ver qué pasará después, con ese cañón. ¡Bum! Vaya, una explosión de hielo. Vaya, menudo... Menuda... Menudo pedazo de hielo se formó. Tras impactar el cañonazo. Una ciudad congelada. ¿Quién sabe qué habrá sido? ¿Por qué un barco atacará a la ciudad caolín? Lo veremos en breve. ¿Por qué todo está... ¿Por qué está todo congelado? ¡Vamos, Hatsorus! ¡Usa tu cola, dragón! ¡Así se hace, Hatsorus! ¿Cómo puede ser? No solo no se hace resquebrajado, sino que no se aprecia ni un rasguño en su superficie. ¡Eso parece! Tu rostro me suena. Te conocí en el palacio de N. Hace un frío glacial aquí. Y a pesar de que esté titiritando o me resulte doloroso, me siento vivo. Puedo notar que estoy realmente vivo. Es prueba de mi existencia. Cambiando de tema, este hielo ha sido creado mediante una técnica, magnífica técnica del equipo plasma. Mientras tengamos a esa bestia apresada, nada ni nadie podrá derretir o destruir esta capa de hielo. Te voy a revelar el porqué de nuestra aparición. Queremos que nos entregues cuanto antes la punta ADN. La ciudad Kaolin es un emplazamiento donde se convergen tanto el pasado como el futuro. De ahí que me parezca idóneo que sea aquí donde esté el objeto que unirá a los Pokémon separados. ¿Acaso pretendes que les entregue un objeto tan importante como si nada? Después del pérfido plan que tenías en mente hace dos años. ¡Qué, qué, qué! Ya supuse tal reacción. Ahora mismo me temo que no puedo amenazarlos con otra ráfaga gélita. Pues hay que esperar para usarla de nuevo. Aunque haga un frío terrible, no queda más remedio que emprender su búsqueda. Pero, ¿qué tipos tan impertinentes? Jonathan, préstame tu ayuda, por favor. Vamos a expulsar el equipo plasma de Ciudad Kaolin. Y, bueno, parece que aún queda tiempo. Así que voy a ir a enfrentarme a los del equipo plasma. Bueno, no, voy a enfrentármelos a todos los del equipo plasma, a todos los reclutas del equipo plasma posibles. Y, sí, parece que... Ups, no quería meterme al centro Pokémon. No quería meterme al centro Pokémon. Pues, sí. Por algo es el alcalde esparcano. Los Pokémon no son más que herramientas. Eso es lo que nos inculcaron. Si queremos aprender a usarlos bien, lo mejor es desechar cualquier pensamiento que resulte inútil. Y, bueno, ahí va. Nos enfrentamos al equipo plasma. Recluta al equipo plasma. Saca Wacho. Puede que el alcalde no tenga ataque tipo lucha, pero, bueno, no. Voy a tirar el... Volteo cambio. Volteo cambio. Volteo cambio. Y... Voy a colocar a... A... A guerrero. Aunque debería colocar a Pinky. Ya que Wacho puede utilizar ataques de tipo normal. Mal de ojo. No puede escapar. Eso lo veremos. Hora del Voltor. Y Wacho cayó. Electra. Ah, bueno, vamos a ver. Voy a colocar a Electra. Y hacer el Voltor. Ahí viene Mok. Bueno, Electra. Hora del Voltio. Cambiar de nuevo. Y sí, esta vez no voy a hacer el Voltor. Y sí. Esta es una vez... Una de las pocas veces que hago el Voltor... Con éxito. Por si acaso, voy a colocar a... Bottles. Y bueno, ahí va su armadura áxida. Veamos si esto le servirá para lidiar con Borels. Y su poderoso Terremoto. Aumentó muchísimo la defensa. A ver qué tanto aumentó su defensa. Terremoto para Mok. No fue para tanto. Bottles tiene un poderoso ataque. Y le ganamos al recluta del equipo Plasma. ¡Maldición! ¡Me has roto mis herramientas! Y listo, le ganamos. ¿Cómo es posible? Sin haber entrenado hasta la extenuación a tu equipo Pokémon. ¿Cómo has logrado que adquiriera tal fuerza? Bueno, pues entrenando, básicamente. Y listo, sigamos. Y sí. No es Pokémon si uno no se desliza sobre hielo. Pues sí. En cada entrega, en cada momento de algún juego de Pokémon. Así que terminamos deslizándonos por un suelo helado. Desde la primera hasta... Bueno. Desde la primera. ¡Deja de molestar! ¡Me quede trefe! ¡Insoportable! Y ahí va. La batalla contra la recluta del equipo Plasma. Y sí. Parece que no les dan nombres a los reclutas. Son... Todos los reclutas parecen clonados. Y ahí viene Golbat. No creo que siquiera sea necesario el Voltorn. Bueno, voy a... Voy a intentar... Voy a tirar... Voltio Cambio. Cambia Voltaje. Y... Golbat cae. Y regresa con Ele... Con Jonathan. Electra regresa con Jonathan. Y... Electra aumenta de nivel. Vamos a ver cuánto de experiencia le falta. Vaya, no se le ve. No se le ve la experiencia. Ah, claro. Es que la estaba mirando desde el otro lado. Todavía falta bastante. Aunque no viene tanto a cuento. Voy a colocar a Pinky. Y listo. Pinky, yo te elijo. Y... El X. La recluta saca Garpodor. Y ahí va. Hora del poderoso Psíquico. Bomba Lodo. No me hace mucho... No le hace mucho daño a Pinky. Menos mal que no la envenena. Aunque... Al... Iría a un centro Pokémon y... Y listo. Bomba Lodo. Y bueno, de otro Psíquico cae. Porque cae. Y... Derrotamos a Garpodor. Y le ganamos a la recluta. ¡Qué rabia! ¡Una minucia! ¡Qué humillante! ¡Plasma! Bueno, bueno. ¡Qué vergüenza que haya perdido contra tal Mequetrefe. Bueno, ese Mequetrefe le dio una paliza al resto de los reclutas del Equipo Plasma. Y bueno, aún nos queda este recluta. Esta vez sí que vamos a destruir la región de Tecelia. ¡Eh, tú! Te aseguro que vas a temblar. Ya sea de frío o de miedo. Y bueno, parece que esta vez los del Equipo Plasma parece que están desesperados. Si no los puede manipularlos a través de discursos, pues destruyen. Pues sí, se nota lo desesperados que están. Y ahí viene ese Viper. Buena letra o la del Volteo Cambio. ¡Volteo Cambio! No sé cuál colocar. Si Boles o Pinky. Bueno, o... Bueno, Pinky. Aunque es muy arriesgado ya que ese Viper puede tener triturada. Bueno. Parece que... Bueno. No es que me afecte mucho a no ser que haya Pokémon de tipo agua en el Equipo Plasma. A menos que haya Pokémon de tipo agua en el Equipo Plasma. Eso no me servirá de mucho. Y Ganon aumenta de nivel. Y ahí viene Wissing. Y sí. Wissing contra Pinky. Y sí. Con un Psíquico podremos hacerle daño. Bueno. Los ataques de tipo psíquico son los únicos que son muy super eficaces contra Wissing. A menos de que tenga... A menos de que tenga... Rompemosles o le lance... O se dice gravedad o... Antiaéreo. O anulen esa habilidad. La habilidad de levitación de Wissing. De resto, los ataques de tipo psíquico le hacían mucha pupa a Wissing. Y... Con eso le ganamos. Y le ganamos al recluta del Equipo Plasma. He perdido. Pero haré realidad la ambición del Equipo Plasma. Ya lo verás. Ahora que caigo... Juraría que me ordenaron que investigara a fondo el gimnasio Pokémon. Mmm... Vaya pistas. Gracias por la pista. Sí, parece que... Los del Equipo Plasma van tras una punta ADN. Pero no lo vamos a dejar... Por nada del mundo. Pero antes voy a cambiar de objeto. Podría decirse que cambiaría de Pokémon, pero... Quiero... Tener a Electron una vez más. Y sí. Voy a cambiar el carbón... Por el repartir de experiencia de Ganon. Y a su vez... Ponerle el repartir de experiencia a Pinky. Lo has hecho bastante bien, Pinky. Ahora tendrás el repartir de experiencia. Y ahora sí. Nos vamos al gimnasio de Ciudad Cowlini. Y sí. Mira quién nos encontramos... Ahora mismo. Pero sí es Menek. En principio no estaba ahí, pero... Después de enfrentarme a ese recluta... Ahí aparece. Vaya, vaya... A pesar del frío que hace... Me veo obligado a entablar un combate. Bueno, que así sea. Al fin y al cabo... Cuando Tirito me da... Me siento con vida. Y sí, parece que este Menek... Sí que disfruta del frío. A pesar de decir que Tirito... Y todo esto... Parece disfrutarlo. Y claro... Como no puede ser de otra forma... Ahí tenemos a Kaiokonal. Bueno, Erectra... Adelante. Bueno, voy a voltear a cambiar. Voltear a cambio. Voltear a cambio. Y lo cambio por Ganon. Y sí. Kaiokonal es uno de los Pokémon... Más rápidos y defensivos. Es rápido y defensivo. No es muy eficaz. Y sí. Hice muy bien en... En volteo cambiar. Le hacemos daño. Y más encima... Lo... Más encima... Cambiamos la letra por Ganon. Y que Ganon reciba el rayo hielo. Porque... El rayo hielo... Y bueno... Ni con el reflejo... Puede... Aguantó la nitrocarga de Ganon. Y ahí va. Otro carayogonal. Voy a... Seguir usando nitrocarga. Para así... Aumentar el poder de la... Para así... Aumentar la velocidad. Usaré todas las nitrocargas que sean necesarias para... Sí... Aumentarle la velocidad. Y sí. No. No fue un golpe crítico. Pero lo aguantó con un... Aguantó... Con un PS restante. Y bueno. Con ese nitrocarga... Nos cargamos a cryogonal. Válgame la redundancia. Y sí. Si utilizo machada puede ser contraproducente. Pero es lo que hay. Y cryogonal. Quedó fuera del combate. Podría usar machada. Pero... No. Prefiero... El... La nitrocarga. Y ahora es el momento del golpe calor. Ahí viene Weeval. Dos... Cryogonal. Y un Weeval. Más no les van a faltar para derrotar a este... A este cerdo. Y bueno. Parece que... Gracias al reflejo lo aguanta bastante bien. Pero no para tanto. Podría... Aunque pudo haber tirado machada. Pero me confié. Y bueno. Por lo menos no... No derrotó a Ganon. Ni mucho menos. Y listo. Le ganamos a Menek. ¿Cuánto has mejorado desde Pueblo Ladrillo? Y en muy poco tiempo. Bueno. No lo alcancé a leer. Pero bueno. Al menos lo entendí. Vaya. Parece que eres más fuerte de lo que aparentas. Y se nota que tienes una habilidad innata para controlar a los Pokémon. Creo que ya ha llegado la hora de esfumarse de aquí. Principalmente por este frío. Pero os dejaré una imagen de recuerdo. Imagínense. Imagínense. Toda la región de Tesselia cubierta por una capa de hielo. Por ello. Es que nos queremos... Hacer con esta punta de N. Y lo conseguiremos cueste lo que cueste. Muchísimas gracias. Si no hubiese sido por tu inestimable ayuda. Y por supuesto la de... He de agradecérselo también a tu preciado equipo Pokémon. Acepta esto como muestra de mi gratitud. Espera aquí. Ahora mismo vuelvo. Vaya. No he tardado nada en venir. Yo diría que he batido un récord. Mira Jonathan. Esta es la punta ADN que tanto así ansían. Y tenemos... La punta ADN. Me alegro que esa gente del equipo Plasma no se haya hecho con esto. Desconozco sus motivos. Pero de algo estoy seguro. No será nada bueno. Así que esta era en el gimnasio de Pokémon donde escondías la punta ADN. Muy inteligente sin lugar a dudas. Si no estabas en su interior. ¿Cómo podríamos acceder? Pero si sí estabas. ¿Quién mejor que tú para defender la punta ADN? ¿Acaso la reforma del gimnasio se debe a lo mismo? ¿Una medida cautelar? Pero no ha servido para nada porque ya se encuentra en nuestro poder. ¿De verdad habéis usado a uno de los siete sabios para adivinar dónde se encontraba la punta ADN? Así es. Mientras consigamos nuestro objetivo no prestamos sin el más mínimo interés a los métodos que haya que usar. Nosotros no contamos con el carisma ADN para cautivar el corazón de toda la gente. En cambio, preferimos emplear Fuerza Bruta para doblegar su voluntad. Estos dos años han sido bien largos. Y bueno, parece que se nos escapan el frío sombrío. Visto lo visto, no me queda más remedio que obligarlos a que me devuelvan la punta ADN. Y ahora mismo. Y sí, será en la otra ocasión porque lo vamos a dejar por ahí y el otro día vamos a ir a recuperar, a intentar recuperar la punta ADN. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!